Para los no versados, levanto la mano en estas cosas de la informática, hay que empezar aclarando que Fintone es un lenguaje de programación, porque de esto se va a hablar de forma profunda, pero no uno cualquiera. En la actualidad, según las publicaciones especializadas, es el cuarto más usado en todo el mundo. Lo utilizan tanto los amantes del software libre, como compañías del calibre de Google, Yahoo, Disney o incluso la NASA, entre otras. Con Fintone se hacen juegos, desde aficionados hasta profesionales, y también aplicaciones de todo tipo. Y además, alrededor de él se mueve una de las más potentes comunidades globales de programadores y creadores tecnológicos. Bueno, se va a dar cita aquí en Almería, como digo, del 7 al 9 de octubre, este fin de semana. El colectivo Hackbla Almería es quien organiza el evento, y este señor es una de las cabezas visibles. Hay más, pero fin, es el que nos suele visitar, y yo siempre he encantado de que venga Ismael Olea. Bienvenido, buenas tardes, hombre. Bien hallado. Estábamos hace un momentito, resumiendo, Ismael, de que empezasteis un poco a mover esta movida en Almería, en el tema de informática a nivel de congreso, de que venga gente de fuera y demás, año 2014 aproximadamente, que se hizo aquel primer hackathon en la Escuela de Artes, ¿qué os recordáis? ¿Fue allí? Quiero decir que estáis haciendo cosas de considerado prestigio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, bueno, por partes primero, tengo que corregirte, porque no sé si es Paiton, mis compañeros de la asociación estarán ahora, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Paiton, Paiton! ¡Paiton, Paiton, venga, Paiton! No, 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 con todo el cariño. ¡Paiton, ahí está tú! Ya hemos aprendido una cosa más. Es que si no me matan los amigos de fuera, no es por nada más. ¡Paiton! ¡Paiton, Paiton, por favor! ¡Los hermanos Paiton! ¡Los hermanos Paiton! Este señor que acaba, este que también da la imagen, se llama Vicente Guatárez, profesor de informática de la Universidad de Almería. Bienvenido, Vicente. Gracias. Claro, uno aprende las cosas sobre la marcha, ¿no? ¡Paiton, ya no se me olvida! Vale, muy bien, muy bien. Cuéntame. Pues sí, pues como te decía, llevamos con el Jal de Almería, intentando alegrar aquí el cotarro, desde 2014, y hemos hecho un montón de actividades, intentamos hacer todos los meses al menos una, dos o tres, prácticamente todos los meses, y ese ritmo más o menos lo mantenemos, actividades pequeñitas, de reuniones y talleres de autoformación que nos montamos entre nosotros, y de vez en cuando o montamos, o colaboramos a algún evento gordo, como ahora tenemos en este caso, donde hay que decir, los organizadores no somos solo nosotros. De hecho, formalmente, los organizadores son la Asociación Pitón o Python España, el Departamento de Informática de la Universidad, y la Asociación UNIA, que es Universitario de Informática de Almería, que es ahora mismo, que yo sepa, la Asociación Decana de Estudiantes en la Universidad de Almería, que no es por nada, pero yo también estoy, entre los fundadores. Vale. Todo hay que decirlo, ya que me tiras de la lengua, pues yo, y luego colabora también, porque hace de cabeza, cuando nos interesa, cuando nos sirve, de dejarla en Almería. Yo que te quiero dar el mayor protagonismo, ¿no?, de aquello del comité organizador, pero siempre estáis metidos apoyando estas causas. El mérito es de que lo tienes. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, hombre? La informática sigue siendo tu vida, enseñando a los jóvenes. Oye, ahora que acaba de comenzar el curso, esto sigue teniendo demanda, la ingeniería informática, quiero decir, la bolsa de Almería, la ingeniería, ¿por qué te ríes? Sí, porque hemos pasado unos años un poco más oscuros, pero lleva un par de años que sí se va recuperando un poquito la cosa, ¿sí? Oye, esto del lenguaje de la programación es realmente complejo esto, si para el que no sabe, no tiene mucha idea de cómo puedo ser yo, por ejemplo, ¿toparse de pronto con el lenguaje de la programación a nivel informático, esto? Eso depende un poco de lo que quiera hacer con el lenguaje, pero para imprimir un hola mundo es muy sencillo. Vale, este Python, que no Python, ya no se va a olvidar, Python, estamos hablando de un lenguaje utilizado en Google, Yahoo, Disney, incluso la NASA, ¿no? Uno de los más utilizados, uno de los más potentes a nivel mundial, ¿no, Vicente? Yo diría que en el mundo del software libre es el más utilizado, porque, bueno, hay otros lenguajes muy usados como puede ser Java, pero bueno, eso básicamente porque están todos los dispositivos Android detrás, pero digamos que dentro de la libertad que uno elige con qué lo hago, si lo piensa un poco, quizás sea el más utilizado. Cuando hablamos del lenguaje de programación, permitidme que haga esta pregunta, por favor, para hacer toda la gente en casa, ¿realmente de qué estamos hablando? ¿Son ese tipo de comandos, de órdenes que se le da al ordenador para que haga lo que tú quieras? Es una especie de lenguaje, pero que tiene... El lenguaje de programación es básicamente una manera... Programar los ordenadores como son de verdad no hay ni cero y uno, son los cero y uno en el formato electrónico del medio en el que está usando y del microcódigo de cada arquitectura de computador. Eso está al alcance de dos o tres humanos que conozco, pues de ninguno más. De ninguno más. De ninguno más. Entonces tenemos que inventarnos el lenguaje intermedio, el primero fue el ensamblador que sigue siendo una carajera y pues se van intentando el lenguaje de alto nivel. Hay muchísima investigación en los últimos 60, 70 años ya en el tema y pues hay algunos que tienen unas ventajas y tienen inconvenientes y bueno, y podemos tener unas peleas peores que las del fútbol por los lenguajes de programación en función de cada cual elige uno, defiende uno o se escribe uno. en particular este Python a mí me parece muy relevante. Yo creo que no es el primero en uso pero sí es verdad que está entre como mínimo los 10 primeros y probablemente entre los 5 como tú decías porque está diseñado para que sea lo más pedagógico posible pero la práctica también está demostrando que es apto para hacer aplicaciones de producción de muchos tipos en muchos tipos de ambientes y muy potentes. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo ahora mismo hay un software de RP un software de gestión integrado potentísimo en no sé qué cantidad de miles o millones de líneas de código que tiene se llama O2 y está programado completamente en Python completamente en Python. Ahora por ejemplo la conferencia que tendremos en el congreso es sobre TensorFlow una biblioteca de inteligencia artificial de aprendizaje profundo que llaman ahora Machine Learning eso también está programado con Python y ahora mismo yo que sé muchas herramientas de sistema y sistemas operativos se están haciendo y se están manteniendo con este lenguaje webs hay entornos de desarrollo web completamente escritos de esta manera aplicaciones de escritorio hay otro montón es bastante versátil es bastante potente es bastante amigable y además es bastante respetuoso para el programador porque claro es un equilibrio muy difícil el que tienes que mantener entre algo que sea llevadero no voy a decir fácil porque fácil fácil las cosas potentes nunca son fáciles del todo pero esto es agradecido este es agradecido vale vale ¿tú esto lo controlas Vicente? ¿sí, no? ¿o no? se ría bueno algún programa que otro algún programa que otro sí controlarlo la verdad es que es difícil controlar es difícil sí nunca deja de sorprenderte las cosas que puedas hacer dentro del mundo de la informática como salida laboral el tema de la programación quizás sea una de las salidas laborales más importantes que tiene este mundo de la informática la mayoría de los ingenieros informáticos que acaban hoy en día en las universidades saben programar vamos no es que sepan es que trabajan básicamente como desarrolladores entonces tienen que saber programar claro sí o sí y las demandas que se esperan yo recuerdo siempre algunos números de la Comisión Europea para los próximos o sea ya hoy día y para los próximos 20, 30, 40 años son gigantescas o sea todo lo que se invierta en formación de nuevo ingeniero de informática es poco al medio también relacionadas etc pero a mí lo que me da la impresión y va a ir Vicente también que cada uno es el interés que le ponga en aprender pero hay un grupo de personas no voy a decir 10, 12 un grupo de miles de personas o de cientos de miles que controlan esto y luego hay millones o miles de millones que no tenemos ni puta idea y permítame la expresión o hay un poco con ventaja con el resto de la humanidad o qué no porque como nos pagan tan mal además es una profesión que no tiene mucho prestigio hoy día aunque claro si lo piensas los médicos tampoco tienen mucho prestigio los maestros tampoco tienen mucho prestigio los periodistas tampoco tienen mucho prestigio ya no sé qué profesional hay con prestigio los políticos también tienen prestigio así que igual podemos llorar con un ojo pero vamos que deberíamos ser el sindicato del crimen que mueve los hijos en el mundo y nos comemos los mocos y no soy así además los informáticos no nos ponemos colegiar encima cualquiera sea o no sea informático puede hacer un programa ah bueno yo estoy a favor de eso bueno lo que quiero decir que lo mires por donde lo mires no dan palo por también por todos lados pero como es que no os podéis colegiar porque no es una profesión regulada no no pero eso no es malo es positivo lo que pasa es que hay gente que no tiene mira los mejores ingenieros que yo conozco los mejores hackers que yo conozco no necesitan ser colegiados y siempre recibimos parte de la ética hacker que es lo que también promovemos con el Jala de Almería es encontrar gente con talento y capacidad de trabajo y profesionalidad a mí me da igual exactamente la trayectoria que tú tengas mientras es un tío potente hombre yo tengo afinidad y simpatía por lo informático pero eso es lo que yo busco por eso las colegiaturas es un sistema medieval que acarreamos por cuestiones históricas legadas pero no mucho más no tiene mucho sentido hoy en día de hecho no lo tiene claro aprecia la palabra hacker parece que salió de la mala prensa al igual que los grafiteros son un poquito más no sé como considerados por decirlo de alguna forma es interesante la comparación yo espero que sí de luego estamos trabajando para para dignificar ese epíteto porque para gente como nosotros que te llamen hacker es un gran elogio porque no es que te estén reconociendo como que te han metido en más bancos que nadie sino porque eres un tío que pone la tecnología a su servicio y además sobre todo las comunidades de software libre las pone además a servicio de los demás entonces hay una función social gigantesca y un compromiso social fantástico aparte de un compromiso personal e intelectual y entonces claro para mí para mí es una denominación de prestigio desgraciadamente sobre todo hay que decirlo en la prensa también algunas películas y tal que se van a lo fácil siguen denigrando pero en el origen si tú estudias la historia del término siempre ha estado relacionado es verdad que es muy en muy peticomité en colección muy élite en el sentido de muy especializado pero siempre ha sido un aperativo de prestigio bueno esas imágenes que vimos antes el vídeo y estas fotografías que estamos viendo de esto que estamos hablando del Pacto 2016 se celebra en Almería del 7 perdón del 7 no del 7 al 9 es decir del viernes al domingo este fin de semana es un congreso a nivel nacional leo por aquí datos de la pasada edición contó con casi 400 asistentes más de 40 conferenciantes hubo 50.000 visitas y 1.000 suscriptores en el canal de YouTube esto tiene tirón tiene entre la comunidad informática es algo que sigue el personal es que afortunadamente la comunidad Python en España aparte del mundo es muy sana es muy sana es muy potente y de hecho las cifras pues teníamos un poquito de vamos a montar un congreso nacional que ya se ha hecho otra vez en otras partes de España pero vamos a hacer en Almería como tenemos las comunicaciones el miedo que tiene la gente uy Almería para ir en tren no sé qué hemos vendido las 400 entradas y la inmensa mayoría son gente de fuera es fantástico es fantástico pero efectivamente eso también demuestra el compromiso de una comunidad que participa en las actividades que se hacen muy proactiva de hecho quiero destacar hay un compromiso muy activo por voy a meter la pata con la terminología me voy a disculpar pero con la inclusión femenina con la igualdad de género y todo eso y se promueve al máximo tanto la asistencia de chicas como asistentes congresistas como conferenciantes también y de hecho una de las acciones que va en paralelo al congreso que es esta cosa de la Django Girls es específicamente orientada a chicas para reducir ese diferencial que hay de participación esa disparidad entre chicas y chicos en ingeniería en general y en informática me voy a preguntar por esto que esto que se viene a llamar Django Girls Almería 2016 es destinado solamente a las chicas ¿no Vicente? esto se va a celebrar en la Universidad de Almería en paralelo bueno un poco antes y luego en paralelo paralela a este congreso ¿y esto de qué va? por ejemplo aprender a crear una página web entre otras cosas no exactamente una página web porque eso lo puedes hacer un montón de cositas en este caso es programar una página web desde las vísceras no es lo mismo maquetar o maquear una web con un cambio de plantillas y tal que bueno tiene también su nivel de dificultad a no me meto a nivel de programación y pongo aquí condicionales cargo estos componentes uso estas cosas estas otras y puedo hacer una experiencia de usuario mucho más optimizada en mi necesidad o en la necesidad de un cliente dado bueno vosotros no hay clases a particulares fuera de vuestras profesiones quiero decir tú yo estoy en el paro técnicamente estoy en el paro no, porque estoy pensando según me estás contando cosas digo en un par de meses tú me pondrías al día voy a hacer cuatro cositas que yo sepa algo más de esto que me cuentas pues yo tengo poca paciencia con todo el mundo saliendo en cuidado es mucho mejor profesor Vicente no, no, a ti se le ve un tipo calmado en fin es que la pedagogía sabes todo esto que te cuentan profesiones en tu vida que saben muchísimo de cualquier asignatura pero luego tienen esa capacidad de comunicarla de compartirla con los demás no sé si será tu caso imagino que no Vicente pero algún profesor te habrá cruzado en tu vida de este tipo si hay quien pone más o menos fuerza en el hacerse entender sí bueno había un tercer acto hemos hablado del congreso en sí de este de Django Girls y otra cosita más que hemos comentado pues es que estamos que los vetamos y claro el mérito no es solo estamos que los vetamos sí, sí, no, es cierto joder es que hombre llevamos mucho tiempo esforzándonos pero en este caso fíjate que el mérito ni siquiera es realmente nuestro Cajamar que es uno de los patrocinadores diamantes del congreso organiza a través de un departamento que tienen que es Cajamar Data Lab ellos están están haciendo un esfuerzo muy grande de modernización interna de adaptarse a las nuevas prácticas e integrarlas en el negocio prácticas de estilo pues de learning machine learning esto que se llama bidata análisis masivo de datos inferencias de información etcétera pues han aprovechado esta coyuntura para ofrecer y organizar esto que se llama el Python Hack que es un datatón especializado en datos reales trabajando con datos reales que ellos proveen de los datos de la operativa de la caja absolutamente anonimizados para que no haya ni el menor problema pero para que los participantes puedan pergeñar aplicaciones las que se les puedan ocurrir en el marco de las herramientas que te ofrecen las herramientas que ofrecen las empresas colaboradoras en este caso el lenguaje de programación Python y todo lo que fue también alrededor que es un poco también el leitmotiv del asunto y pues nada a ver que se les ocurre y las aplicaciones más chupi guays pues tendrán un bonito premio más chupi guays diferente y que tío como lo vive esto si se hace falta gente así apasionadamente oye esto está abierto al público quiero decir alguien puede acercarse a mirar a escuchar a ver que tal no no lo siento mucho mira el congreso por un lado tiene las plazas limitadas y porque no queda más remedio y hemos vendido toda la entrada toma no estamos seguros de conseguirlo 400 entradas vendidas estamos contentísimos y muy satisfechos ¿viene gente de diferentes puntos del país? yo creo que la inmensa mayoría yo no miro los números pero imagino que más de 300 personas seguro y no me extrañaría que fuesen 350 incluso casi de fuera del país de fuera de Almería te pasas a otro día y me cuentas como ha ido aquí siempre que quieras nos necesites para lo que quieras nos necesites Vicente gracias por la visita hombre que vaya muy bien hasta la próxima hasta la próxima muchas gracias señor Domínguez que nos va a acercar una iniciativa es una digamos un decreto para mejorar eso es lo que se prevé es el objetivo mejorar la seguridad e intimidad en la dispensación de fármacos a partir de ya mismo que han dado un plazo pero especialmente un plazo un plazo que ha sido